Ponga, yo quiero a mi hija, pero no la puedo tener más. ¿Qué le diría a Peralta? Y le preguntaría qué es lo que le... ¿Qué le pasó? ¿Por qué hizo eso con mi hija? Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos encontramos nuevamente para hablar de otro caso, pero antes quiero invitarlos a seguirme por Instagram, donde podemos conocernos un poco más, porque podemos hablar por audio. Y ahora vamos directamente a lo que nos trae, al nuevo caso. En esta oportunidad vamos a hablar del caso de Rocío Soledad Barleta, ocurrido en la ciudad de Córdoba el 5 de abril del 2012. Rocío era la cuarta de cinco hermanos, tres nenas y dos varones. Vivía junto a sus padres en la casa de la calle Aviador Zannini, en el 4100, esto en el barrio Meguino Norte, en el sector suroeste de la ciudad de Córdoba. Estaba en el sexto grado, a punto de comenzar la secundaria. Esa tarde del 5 de abril del 2012, Rocío, por pedido de su padre, sale de su casa y se va a comprarle cigarrillos a un kiosco cercano. Tenía que caminar aproximadamente unos 200 metros. El padre la acompañó hasta la esquina y luego se volvió a trabajar. Él trabajaba como mecánico en su casa. Habían pasado 10 minutos y cuando no volvió, su madre manda a su hija de 13 años en bicicleta para preguntarle a la tía materna, que era la dueña del kiosco, si Rocío había pasado por ahí. Su tía, la respuesta que tuvo es que nunca estuvo Rocío ese día. El padre sale de inmediato a buscarla con el auto por toda la zona. Tenía muchos nervios, a pesar de que creyó que nunca le iba a pasar nada en ese barrio porque era tranquilo. Sobre todo a esa hora del mediodía, donde estaba lleno de gente. La buscaron en casa de sus amigas, en las plazas del barrio, pero no la pudieron encontrar. Dos horas después de su ausencia, realizaron la denuncia. Y cerca de las 17 horas del jueves, ya se había montado un operativo policial buscando a Rocío. Ante la falta de noticias, fueron sus propios familiares quienes difundieron fotos de la nena en los medios de prensa para obtener al menos alguna información. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando la noticia ya aparecía en los medios locales, fue como un vecino de la zona se enteró de que estaban buscando a Rocío. Esa misma pequeña que él conocía del barrio y que había visto durante esa tarde hablando con un vecino. El dato que este hombre aportó lo cambiaría todo. El vecino era un jubilado de servicio penitenciario. Vivía a muy pocas cuadras de la casa de Rocío. Se acercó a los investigadores y les dijo que tomó parte de la patente del coche donde vio que Rocío se había subido, que era un automóvil Fiat Regata Azul Oscuro. De inmediato los policías dan con el sospechoso, tanto con su nombre como con su domicilio. Este vecino la vio cuando Rocío se dirigía hacia el kiosco. Él estaba parado en la puerta de su casa. Vio que hablaba con este joven, al que describió como de unos veintipico de años. Si bien no sabe qué fue lo que le dijo, vio que ella subió al auto. Por algún tipo de presentimiento o simplemente por las dudas, tomó el número de la patente. A todo esto ya habían pasado varias horas de que Rocío había desaparecido. Con la información de este vecino, dieron con Omar Peralta, padre de una beba de 11 meses, y quien se dijo también su mujer estaba embarazada nuevamente. Residía en la casa del barrio Puente Blanco, junto a su madre y a su hermana. Aproximadamente a unas 15 cuadras de la casa de Rocío. Esa misma noche en que Rocío desapareció fue cuando este hombre fue detenido. Cuando entraron en la casa, dijo que encontraron ropa que pertenecía a Rocío. Y una cosa que llamó la atención de las autoridades es que este hombre se encontraba tranquilo, como si nada hubiera hecho. Omar Peralta, de unos 26 años, también mecánico y tenía antecedentes penales. Según se dijo, estaba en libertad condicional. Dos meses antes de los hechos, fue detenido acusado de robo a mano armada. Había sido condenado a dos años de prisión de ejecución condicional el 2 de diciembre del 2011. Esto por robar una cartera a una joven. Y luego de esto lo apresaron por infringir la ley de estupefacientes. Él, como les dije, estaba en libertad condicional. También en la casa se encontraba el auto que el vecino había descrito y del cual había dado la patente. No pertenecía a Peralta, pero sí era un auto que le habían dejado para arreglarlo. Cuando se le estaba preguntando sobre Rocío, él entró en contradicciones, hasta que terminó confesando y dirigiendo a la policía hasta el lugar donde la había dejado. Y el espantoso hallazgo se hizo aproximadamente a las 3 de la mañana del día 6 de abril. Encontraron el cuerpito de Rocío sin vida, tirado, en el medio de un basural, en un descampado de la calera, cerca de la usina eléctrica El Diquecito. A unos 20 kilómetros de la capital cordobesa, había sido violada y parcialmente quemada. Él quedó imputado como sospechoso del delito de homicidio, por lo que le podría corresponder una prisión perpetua, que serían unos 35 años, cuando recién podría llegar a pedir una libertad condicional, pudiéndosela otorgar o negársela y seguir detenido. La indagatoria también se postergó en varias ocasiones, debido a que él se encontraba supuestamente inestable en su actitud psicoemocional. Tardaron aproximadamente dos semanas hasta estabilizarlo. Fue ubicado en la cárcel de Bower, donde era cuidado estrictamente para que no se dañaran, ni para que los otros presos no lo hicieran algo, como ese recibimiento que se les suele hacer a los que cometen este tipo de delitos. Se habló también de que el padre de Rocío, Raúl Barleta, conocía a este individuo, pero él lo negó, dijo. No creo que ella lo conociera, porque no era de darse con nadie. Creo que la tomó cautiva de camino al kiosco, porque yo siempre la tenía cortita con ese asunto. Ni con los clientes míos ella hablaba. En tanto, la mamá de Rocío, Alicia, aseguró también que ella no conocía al acusado, y pensó en ese momento que la había engañado o amenazado con algo para que se suba. Se conocieron algunos datos forenses y se dijo que la niña había sido asfixiada. Se comprueba y confirma que había sido violada. Que las quemaduras que presentaba su cuerpo creen que lo hizo para borrar huellas que podrían incriminarlo. No faltó la indignación de los vecinos que querían hacer justicia por mano propia. Por eso se puso una custodia en la casa de este individuo. La calle fue presentada para proteger las pruebas, se dijo. Más adelante es descartada la hipótesis de la venganza, ya que se pudo confirmar de que este hombre actuó al azar, que la vio y la capturó. Este rumor de que el padre conocía al asesino fue más que nada por un comentario que hizo una sobrina del padre de Rocío diciendo que ella sabía que este hombre iba al taller de su tío y que conocía a la familia. Fue la familia la que declaró que esta sobrina, no saben por qué dijo eso, que ella ni siquiera va a la casa, jamás, como para saber con quiénes se ven ellos o quiénes son sus clientes. Pero que es una persona que suele salir así, a hablar y de hacer cosas, una persona muy especial. En 2013 comienza el juicio. Todo lo que había en su contra demostraba que él era el autor. Como por ejemplo, el ADN encontrado en el cuerpo de Rocío. Además del vehículo que fue visto por el vecino, el cual ratificó su denuncia. La geolocalización del celular de Peralta que lo ubicaba durante todo el recorrido que él hizo durante ese día, ese día y esa tarde cuando se llevó a Rocío. Más las pruebas que encontraron sobre los elementos que pertenecían a ella en la casa de este sujeto. Él, si bien al principio no quiso declarar en el juicio, dijo después que no recordaba nada, que aquella tarde estaba completamente drogado y alcoholizado. Y la condena fue ejemplar y fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual calificado y homicidio y criminis causa. Y unificar este pronunciamiento con la condena a dos años de prisión de ejecución condicional impuesta el 2 de diciembre de 2011 por la excedentísima Cámara Cuarta en lo criminal es la única de prisión perpetua con accesorios de ley y costa. Cámara Cuarta en el juez Cámara Cuarta en el juez ¿Qué era lo que esperaba verdad? Lo que esperaba, loco. Al menos sirvió este juicio señora. Sí, sí, sí. Les agradezco todo, al doctor Nanji, a los fiscales, a todos. ¿Qué te agradezco? Sobre el tipo que se pudre en la cárcel. ¿Nunca pidió perdón? ¿Nunca se arrepintió? Nunca, nunca, nunca. Jamás. ¿Eso? Sí. Y además se habló sobre una tercera persona que habría participado en este hecho, que tenían el nombre completo de esta persona, que era un individuo que trabajaba siempre con Peralta, que vivía tan solo unas cuadras de ahí, y que está probado que él estuvo participando de esto. Solo que en el momento del juicio no se encontraba en Córdoba. Aparentemente desapareció tan solo horas después de lo que le sucedió a Rocío. Por eso se iba a abrir una causa paralela para capturar a este hombre y poder enjuiciarlo. Aunque luego no se hizo público, nada que tenga que ver sobre esta investigación o sobre esta tercera persona. Lo que no significa que no se esté investigando o que al menos se la esté buscando. El abogado dijo, el día del hecho estuvo junto al único detenido, en circunstancias que no puedo develar porque frustraría cualquier medida procesal. Lo que antes era una sospecha, ahora es un hecho. Que la responsabilidad por el rapto, la brutal, vio. El asesinato e incineración no se agota en el único detenido. Y dijo que había un testigo o una testigo que dio detalles respecto de una conversación mantenida con una tercera persona que dio un panorama de quienes habrían participado de ese horrendo crimen. Es así entonces como termina el caso, al menos en lo legal, de Rocío Barletta. Con la condena de este individuo, del cual se pudo demostrar que sabía perfectamente lo que hacía. Y así lo demostraron las pericias psiquiátricas. Y según lo que constaba en el expediente, dicen que el acusado en realidad sí conocía a la familia de Rocío. Al menos es lo que figura. Según fuentes oficiales, la llevó hasta su casa donde hizo lo que ya les mencioné con anterioridad. Y en reiteradas oportunidades, dicen, la afició. Y luego se llevó su cuerpo a un descampado donde luego la encontrarían. Otra de las cosas que también se habló, que luego, al menos en el juicio, no salió público que se haya mencionado, es que se hablaba de que este hombre no estaba solo en el auto, como que ella subió porque él le habría ofrecido dinero. Se habló de una mujer embarazada que estaba en el auto. Se habló también de una posible tercera persona de este hombre, supuestamente. Pero eso, hasta ahora, no hay nada más. Lo único que queda es el sufrimiento de la familia, el no volver a ver nunca más a Rocío. El vacío que van a tener sus hermanos por la falta de su pequeña hermanita. Su mamá dijo, que no salga más, me arruinó la vida a mí y a mi familia. Y antes de morir su papá en el 2015, quien jamás pudo recuperarse por la falta de su hija, que fue tanto que no lo soportó y perdió la vida, había dicho públicamente que quería que lo colgaran en la plaza a Peralta. Y si bien este individuo apeló su condena, el 14 de agosto del 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación la rechazó, por lo que confirman la perpetua. Y que este Omar Peralta, por el tipo de delito que cometió, es muy probable que cumplido sus 35 años de prisión, no pueda pedir libertad condicional, o si lo pueda pedir, pero que no se la concedan y siga en prisión hasta sus últimos días. Rocío también comienza a formar parte de una lista oscura que tiene la provincia, así como lo tienen muchas otras provincias de Argentina. Micaela Ávila, de tres años, en 1998, un caso que les traje al canal. Esto pasó en Río Cuarto, también con el mismo destino que el de Rocío, solo que fue encontrada mucho tiempo después en la casa de un vecino. Vanessa Zamora, de ocho años, salió a jugar en Altagracia en el 2001. Hasta el día de hoy, no se sabe de ella. Sofía Arias, de seis, en el 2009, fue raptada por el ex concubino de su madre, quien además le quitó la vida a esta última. Las hermanitas en 2000, Paola y Magaly González, abusadas y asesinadas en Villa Rivera y Darte. En este caso, solo hubo un condenado. Vanessa Carnero, de tres años, fue en el 2010. Supuestamente la muerte fue por una venganza contra su madre. Luna viera en 2017, también con un desenlace horrible, con cosas espantosas. Se dijo que fue un vecino con retraso, el acusado, el cual fue inimputable. No son solo nombres, son pequeñas que hoy no están en sus hogares, pequeñas que no tenían que haber pasado por eso. Y esa fue una lista que ni siquiera contiene el total de casos que hay. Son apenas algunos casos, y todo lo que trae detrás, familias destrozadas y sumergidas en un dolor de por vida. Pasaron más de diez años del caso de Rocío, y lamentablemente se sigue repitiendo. Bueno, me gustaría conocer sus opiniones sobre el caso de hoy, y agradecer desde ya a los miembros del canal, a los miembros de la comunidad, a todos los que se suscriben, dan like y comentan respetuosamente siempre. Gracias infinitas a todos por formar parte de este canal, de esta comunidad. Nos vemos muy pronto. Cuídense muchísimo. Chau. 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 Chau.